Uno de los aspectos que más caracteriza a la fiesta de la Tirana es, sin lugar a dudas, la gran presencia de bailes religiosos, bailes que se preparan durante todo el año para presentarse frente a la Virgen y de esta forma agradecerle los favores concedidos o simplemente mostrar su devoción. Este año llegaron hasta el poblado más de 220 agrupaciones provenientes de Arica, Iquique, Calama y Antofagasta, entre otros lugares. Gran parte de estas cofradías llevan muchos años participando de la fiesta, como es el caso de los zambos caporales de Cusca de Calama, que asisten desde hace 27 años. Sí, ya tenemos, yo diría, dos generaciones, vamos con la tercera generación, varios pequeños chicos que tenemos. ¿Qué significa para ustedes venir desde Calama a rendirle tributo a la Virgen? Yo creo que es lo más maravilloso que entregar a nuestra devoción a través de la danza a nuestra Chilita del Carmen, es lo máximo, digamos. Nos preparamos todo un año para estar acá y estar aquí es algo que el corazón se nos revienta, de verdad. Este grupo lo forman unos 36 bailarines, quienes durante seis días y a pesar de las inclemencias del tiempo danzan con mucha fuerza y fe. Otra antigua agrupación es la Sociedad Religiosa de los Chinos del Carmen de Iquique, que llevan 100 años bailándole a la Chinita. La agrupación siempre partió de la parte minera, de la salitrera. Cuando llegaron los mineros de Andacoyo, se juntaron algunos bailarines y acá se formó el baile chino. En el día de hoy, ¿cuánta gente pertenece a esta agrupación? Entre socios y bailarines, 120 personas. ¿Durante cuánto tiempo se preparan para poder participar? Tres meses, siempre empezamos los ensayos en mayo, mayo, junio, julio, que ya hacemos la despedida del pueblo y venimos acá al pueblo de Latinoamérica. Esta sociedad religiosa tiene el privilegio de ser los primeros en hacer la entrada a la iglesia y son quienes sacan la imagen de la Virgen en las procesiones. Así como muchas, una cofradía que tuvo sus inicios en las oficinas salitreras es la de los morenos chilenos de la ex oficina Alianza. Los bailarines son 22 y como 10 socios más. Perfecto. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el sentimiento de ustedes? Es bueno, bonito. Se baila con cariño, con devoción, con harto amor a la bici. El colorido de sus trajes, la pasión con la que bailan, sus coreografías y el sacrificio sin duda llama la atención especialmente de los turistas que llegan al pueblo a conocer la celebración. No solo de diversos lugares de Chile, sino también del extranjero quienes se sorprenden del fervor religioso, especialmente de los danzarines, cuyo único fin es honrar a la Virgen del Carmen de la Tirana.